Amigos de Fútbol Mundial, luego de la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina por dos goles contra uno, pues este partido pasa como una de las grandes sorpresas dentro de los mundiales de fútbol y aquí tenemos las cinco más sorprendentes que se han dado en las historias de las Copas del Mundo. Y Argentina no es para nada una desconocida en esta clase de resultados, ya que hay que recordar que en Italia 90 cayeron un gol contra cero en contra de Camerún, en lo que fue su presentación en la Copa del Mundo. Argentina venía como la campeona de México 86, dispuesta a defender su título. Nada más y nada menos que de la mano que de Diego Armando Maradona, quien llegaba a este mundial pues con el aura de haber sido el gran dios argentino hace cuatro años atrás. Sin embargo, la historia fue diferente y uno gol de Oman Villic, pues le puso el cerrojazo, le puso la victoria al equipo de Camerún. En el 2002, Senegal le pegó a la campeona del mundo. Parece que los campeones del mundo tienen una maldición en su presentación en los mundiales. Y fue Senegal, sí, que le pegó 1-0 a Francia. Sí, la Francia de Zinedine Zidane, que no había participado en ese primer encuentro debido a una lesión. Italia cayó ante Corea del Sur en la segunda fase del Mundial de Corea-Japón 2002. Sí, por un marcador de dos goles contra uno en un encuentro que no estuvo para nada alejado de la polémica. Sin embargo, los coreanos lograron dejar fuera a la escuadra Atsurra y con ello hacer su camino hacia las semifinales. En el lejano 1950, los Estados Unidos derrotaron 1-0 a Inglaterra con gol de Joe Hardens. Y con esto, el equipo de las barras y las estrellas daba lo que era su primer aviso de que venía al fútbol. Y nada más y nada menos, derrotando al equipo inglés, los inventores que se dice de este juego. Y hay que recordarlo, ellos van a chocar próximamente en este Mundial. El equipo de Italia continúa apareciendo en la lista y nada más y nada menos que ante Corea del Norte. En el Mundial de Inglaterra 66 cayó por un gol contra cero. Y con esto, el equipo de Corea avanzó a la siguiente fase. Italia se quedó en la que fue la etapa de grupos. Y con esto cerramos este conteo. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.